Hola que tal, yo soy Pedro Reyes y como está en el título del vídeo efectivamente puedes tener dos Falcons en plan de invierno de hecho esto es muy similar al truco de un solo Falcon que probablemente hayas escuchado de él si es que estás en mi canal regularmente ya sabes más o menos cómo se hace pero bueno, el principio es el mismo, la funcionalidad del juego permite duplicar el Falcon o más que nada obtener dos de ellos, dos del mismo Falcon lo puedes hacer en cooperativo, lo puedes hacer en solitario, puedes salirte del mapa con ambos Falcons y pues explorar todas las afueras y nada, una vez dicho eso vamos a empezar con el método para esto debes de saber más o menos cómo funciona el método más antiguo este método se descubrió en septiembre de 2010 básicamente a la semana que salió el juego Slinky descubrió cómo robar el Falcon y básicamente antes de cruzar a la siguiente zona si el Falcon de Jun está alejado de nosotros la zona del mapa se descarga y desaparece el Falcon y como el juego necesita que el Falcon exista aparece uno nuevo entonces simplemente esperamos a que el Falcon se aleje entramos a la siguiente zona y el Falcon de Jun completamente desaparece de ahí atrás y ahora aparece y lo mejor es que aparece sin Jun y como Jun no está en el Falcon le podemos lanzar un disparo de pistola de plasma y pues será susceptible a este, le caerá el pulso electromagnético y lo podremos robar el problema es que el Falcon no está hecho para que lo pueda robar entonces se aprovecha la mecánica extra de que cada vez que un vehículo se voltea se eyecta al piloto entonces cuando tú logras hacer que el Falcon caiga boca abajo entonces simplemente se abre y ya lo puedes robar este método que estás viendo ahorita en pantalla es el que se empezó a ocupar a partir de 2017 que era robar el Falcon pues en cuanto aparece pero ese mismo Falcon toma un camino hacia la montaña y es probablemente el método que tú conozcas este es el método que se ha hecho desde 2010 y es dispararle al Falcon desde pues la base o mejor dicho la cima de la montaña dispararle al Falcon en la base entonces este método es el que vamos a intentar replicar para obtener uno de los Falcons pero como te digo son dos así que aquí te voy a explicar cómo es que obtienes dos Falcons ya que los otros dos es básicamente el funcionamiento del juego pero en dos zonas distintas y para esto vamos a usar un truco que descubrió G-Pro por ahí de 2019, 2018 más o menos y es un pequeño brinco que se hace en los speedruns si viste mi guía de cómo hacer esta misión en legendario sabes que este brinco se puede hacer tanto en Xbox 360 como en Master Chief Collection el problema es que en Xbox 360 es más difícil de hacer porque el funcionamiento de las barras celesticas es un poco complicado pero es hacer este brinco hacia la barra invisible cruzar, obviamente esto en Master Chief Collection y con esto ya nos brincamos un script una zona que hace que el Falcon de Jun nos siga entonces al nosotros llegar aquí el Falcon de Jun no va a bajar se va a quedar ahí y ahora podemos volver a hacer el principio del truco anterior vamos a activar la zona de carga y el Falcon va a ser robable aquí estoy usando el método más fácil para robar el Falcon que es subir por esas piedras venir a la montaña y después brincar hacia la barra elástica puedes usar otro método para intentar robar el Falcon si es que ya lo conoces pero este método que estamos haciendo aquí es el infalible entonces vamos a matar al Skirmisher para agarrar su rifle de aguijón si podemos y lo que quieres es darle un headshot a ese vato que está ahí arriba una vez le das un headshot a ese sujeto vamos a bajar aquí importante entrar, brincar y empezar a triggerar los diálogos pon un ojo en el radar cuando veas que un enemigo aparece sal y vas a disparar para llamar la atención de este Skirmisher y tomar su pistola de plasma y ahora asegúrate de no avanzar más simplemente quieres quedarte aquí lo más que puedas pegado a este edificio para que este Falcon que está aquí arriba simplemente active su patrón y se quede moviendo justo en esa zona entonces como va a andar moviéndose de un lado a otro lo que puedes hacer es dispararle una sobrecarga de la pistola de plasma y después cambiar de arma para empujarlo tantito y se voltee entonces presta atención disparo de plasma cambio al rifle de asalto y le disparo un poco y con eso va a caer se va a caer al revés se va a abrir y listo tenemos el primer Falcon esto es bastante sencillo como puedes ver hay varios métodos para robar este Falcon este como te digo es el infalible el que más fácil de hacer si tú manejas algún otro método de speedrun que hago en otros videos puedes hacerlo lo importante es tener este Falcon y ahora esto es algo que nunca mencionamos en ningún lado pero lo único que tienes que hacer es venir de nuevo hacia acá y como puedes ver el Falcon vuelve a aparecer la instancia se duplica es tal cual el mismo Falcon pero duplicado y tampoco tiene a Jun entonces como no tiene a Jun podemos venir de vuelta hacia acá bajarlo de la misma manera pero ojo como Jun no está y acabamos de romper los scripts y la IA tomar este Falcon va a ser básicamente una locura pero eventualmente lo puedes hacer en solitario como puedes ver aquí después de andar jugando un poco en el Falcon logré encontrar la manera para que se volteara y como puedes ver es posible tener dos Falcons en plan invierno puedes hacerlo en cooperativo y con dos amigos salir del mapa y pues ya está esto es la super guía de los dos Falcons algo que pues honestamente es bastante curioso y espero te haya gustado y si te gustaría ver algún otro truco explicado por mí o alguna versión nueva que tal vez ya haya salido y quieras saber déjame en los comentarios y yo haré el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!